Evita Rumbo al estreno Eva Perón murió en 1952, pero no la polémica sobre su vida. Muchos la siguen llorando, unos aún la critican. Y hay otros que llevan esta polémica al teatro. Es el triste deber de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia informar al pueblo argentino que Eva Perón, jefa espiritual de la nación, entró a la inmortalidad a las 20.25 horas del día de hoy. La Iglesia de Jesucristo A lo largo de estos años, de conocer a Evita por primera vez, descubrí muchísimas cosas que hace 17 años no me importó buscarle. Era un personaje más en mi vida. Ahora para mí Eva es una mujer que me identifico mucho. Le entiendo muchas cosas que quizás antes le critiqué. Ahora le entiendo. Me he enamorado plenamente del personaje. Me gustaría ser como ella en muchos aspectos. Y amo mi país. Cada año que pasa me siento más orgullosa de ser de México. Y me siento muy orgullosa de ser latinoamericana. Y me siento muy orgullosa de poder hablar este idioma, el español. Y es lo que a través de los años te vas fijando en muchas cosas que a los 20 años no. Ahora, después de 14 años de no hacer teatro, sino simple y sencillamente ser cantante, la gozo más, la disfruto más, hablo muchas cosas que siento que se pueden hablar. Y pito cuando tengo que cantar alto y dar las notas, pero con mucha razón de ser y sobre todo con comprensión en mi interior. No llores por mí, Argentina, porque carezco de mi importancia. Y no merezco tener honores, pues todos somos merecedores. Suyo es mi tren, pueblo mío, y cuando llegue su ola recuerde que sí cantaron lamentaciones. No fue por Eva, fue por el pueblo, no fue por Eva, por Argentina. Mi gloria es suya, mi tumba es suya, mi gloria es suya, mi tumba es suya. No llores por mi, Argentina, tu vida no te abandona. No es suya y tu abandona. No llores por mi, Argentina, tu vida no te abandona. No, I love working with Rocia. Besides her being a really lovely person, she's a very good actress and a great singer, and she's a pretty good dancer too, as you will see. And she's come back to this role again after about 16 years when she helped create the show in Mexico before, in 81. And I think she wanted to do it again because Evita is one of the great female roles in musical theater that everybody wants to do. La nueva Argentina, la voz de la gente, no podrá encallar. Hay un líder obrero que al paz y orientarnos muy bien. Los ama, comprende, ayuda y apoyan también. La podría, el amor de, y el dolor de mujeres, el rescatará la nación. La nueva Argentina, el himno del trabajador La nueva Argentina, la voz de la gente, no podrá encallar. La nueva Argentina, la voz de la gente, no podrá encallar. Para mí como actor y como cantante uno de mis grandes sueños era interpretar al Che Nevita por lo mismo, por ser un personaje tan complejo y un personaje que es un reto el interpretarlo. Qué gran circo, qué gran función, Argentina enloqueció murió una actriz que se llamaba Eva Perón. De noche y día el luto nos cubre en forma total la miseria y la confusión, nos derrotan igual. Qué despedida, qué conclusión, cuando llegue tu hora final querrás que te entierren como a Eva Perón. Qué triste ocaso y para la patria fue algo sensacional tenemos primer lugar en la prensa mundial. Bueno, el personaje del Che es un personaje imaginario, es un personaje ficticio que pone Andrew Lloyd Webber dentro de la historia de Evita, la comedia musical porque es como el grito del pueblo argentino, el descontento del pueblo argentino. Obviamente ya con el pueblo argentino visto a la distancia en el tiempo, ¿no? Es el reclamo, es el decir no fue tan buena como ella decía que iba a ser, ¿no? Y es el de alguna u otra forma plasmar los, yo creo que los errores que cometió Evita. Antes que acabe en tu vida este vals y yo tenga que dar marcha atrás Disculpa que sea tan brusco ahora, mas dime qué tiempo en la frase seguirás Antes que llegue la noche a tu caso hay algo que quiero saber ¿Qué hace la salvadora con los disidentes que callan y nunca más se les vuelve a ver? Antes que subas a tu autobús y el olvido a ti te empiece a llevar En mi lugar tú te harías, las reglas del juego no puedo alterar Antes que partas altivo en tu nube, cual quieres que sea mi reacción No me importa la burguesía, lo que prefiero es poder Ayudar a mis descamisados la magia de una ilusión Hay maldad en todo lugar el gobierno Toda menos el juego es eterno No encuentro respuesta si actúo honesta Digamos que es el villano de la historia Es el único que enfrenta a Evita sin enfrentarla realmente Porque solamente hay un momento en el que se ven ellos dos Fue muy emocionante ver, estar el día que Luis Gatica se ganó el personaje Pasó algo muy chistoso en relación a los americanos El día que yo vine a audicionar Estaba audicionando otro actor Y entonces yo entré aquí y me senté en unas butacas Porque el productor me dijo siéntate aquí y espérate Entonces de repente se volteó uno de los americanos Y le dijo a una de las traductoras mexicanas Le dijo por favor dile a este mujer que no tiene nada que estar haciendo aquí Que por favor se salga Pero da la casualidad que yo si hablo inglés Entonces cuando yo lo oí y la chica esta se volteó Yo me molesté bastante y le dije sabes que ni me digas Entiendo inglés y sé lo que dijo Oye Luis pero no tengo que... No, 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 no Bueno yo salí furioso de aquí Y yo no me fijé que estaba Rocío Vangelse en las butacas Yo no me di cuenta Total que... Total que este... Ya me metí acá atrás A esperar mi turno De repente gritaron Luis gatica tú salí yo Pero salí yo enojadisísimo ¿Qué te puedo yo decir el enojo Y el disgusto que yo tenía Total que... Me dice el director Tú estabas ahorita allá abajo en las butacas Ahora le digo sí Entonces tú oíste lo que le dije al otro actor Y le dije sí Qué bueno porque así no te lo voy a tener que repetir Y le dije perfecto ¿Ya puedo empezar? El arcoíris va viajando Cogamos su forma de vencer Muy claro que está Queremos saber Dígan si ella triunfó La respuesta es sí Claro vez te lo advertí Que no importa el país El mundo entero es igual Y nuestro triunfo fue total Oye, mira que esta cosa Quizá tú a mal Yo digo que tú a tú es mal Repite en Italia el triunfo también Quiero arruinar tan linda historia La situación en Roma No va a ver El porcentaje no se acerca El cento Che es un personaje con una sensación de humor Y le gusta tener un buen tiempo Y le gusta tener un buen tiempo Y es un personaje muy angry Y es un personaje muy crítico Pero a veces Lo que está haciendo es que Luis le gusta Es que tiene un buen tiempo Que es un hombre Que es un hombre Que es un hombre Y es un hombre Y eso es un hombre Que todos tenemos que tener Para pasar la vida Con alguna especie de feliz Yo no creí que Luis pudiera cantar, interpretar y actuar como actúa el Che. Yo de repente empecé a oír a alguien que aplaudía y yo decía, ¿qué es eso? Me paré a aplaudirle, fue muy emotivo lo que hizo y fue muy padre el descubrir a ese Luis Gatica que el público va a ver. Queremos a ver, digan si hay un triunfo, la respuesta es, sin duda que sí. Evita, rumbo al estreno. Su perdiado, suena raro y tan extraño, mi historia muy simple es, provinciano, que un gran hombre encontró. Yo llegué en el momento y con precisión y llené un gran hueco, hay algo a mi favor. Nadie fue tan lista como yo. Se hace Evita en México con un éxito tremendo de 600 representaciones en menos de dos años ante una obra aparentemente no conocida. Cuando Rocío se convierte en cantante profesional en el año del 85, ella va al último rincón del país y le piden no llores por mi Argentina. La gente le grita Evita. En el 91, 92, cuando Oliver Stone tiene el proyecto de la película, se le busca a Rocío porque Oliver Stone tenía la idea de hacerla con artistas latinos. Se la vinieron a ver, hablaron con ella y en un principio ella estaba para el proyecto. Finalmente Oliver Stone quedó fuera del proyecto por esto, por querer manejar artistas latinos. Pero cuando tú te conviertes en estrella de teatro, ves que eres de verdad. El teatro no es mentira. El teatro tiene el contacto directo con el espectador. Es la verdad del medio del espectáculo. ¿Y por qué no va a volver una de las obras del teatro más importantes que se dieron en estas nuevas generaciones? Evita es uno de los rock operas históricos que cambiaron el concepto de la comedia musical. Well, I think the passion that is in Evita, that's what I love so much about it, is all the passion that the character has and that the story has. And that's rather universal when you have a country and a very unique person at a certain time and place that just happens to be there at the right time and the right circumstance to become part of history. Evita is, I think, the most developed score he's ever done. Funny that he's written so many since then, but they're really much simpler musically. Phantom and Aspects of Love and Sunset even, they're all much more simple, simplistic musically than Evita. And I don't know if that was a conscious decision or if it was just the material he was dealing with. Evita has such a development. I mean, the real person did have such a development and so therefore the music was able to as well. Dentro de la obra hay una canción que se llama El dinero rodando entró y es rarísimo, un compás de siete octavos. Dentro de la obra hay una canción que se llama El dinero rodando allí. Viva la obra de la obra hay una canción que se llama El dinero rodando allí. y con la vez que está muy bien le castes a ser y alden back to the corporal and it's hook a efe aunque i think about three weeks for us to come back to start rehearsal and i got here for the first day and they told me they had already been rehearsing for a week and i had no idea de vacuo rp you already they knew la música. En el primer día de la reunión, nos sentimos y nos sentimos todo el show, completamente. Y así, no he trabajado como eso antes. Y pensé, ¿qué tal? Porque yo estaba esperando a ser como, ok, pero... Ellos sabían. Ellos sabían todo. Entonces, yo tenía que realmente retratar y decir, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, yo pensé, pues, pues, ¿qué tal? Pues, pues, ¿qué tal? Y, pues, ¿qué tal? Pero el problema es que yo no sabía en español, así que no sabía exactamente cómo syllables divide it up. Like, sometimes you'll have a tune like ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. But in Spanish, you'll have more words. So you'll have, like, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. And I never knew exactly which note went on with which word. And so I was, like, clinging to Jorge Neri, going, what's happening? What are they singing here? After about two weeks, they knew all the music, and it was... And then we really started doing choreography. And, of course, as soon as you add choreography, then everything I did falls apart. Because, you know, they're like, I have to step on my left foot and sing that? Okay. So then it just became... We got all... They taught all the choreography, and then, like, the last two weeks have been spent basically with each of us just going at them. Like, they'll clean the choreography, and then I'll clean the music, and then they'll clean the choreography, and clean the music. And then Larry got here, and then he was like, okay, now while you're dancing and singing, act. And they were like, oh, no! Buenos Aires. Me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es el único... número bailado por Eva y tienes que dar unas notas muy altas con una agitación de baile que, o sea, la respiración del bailarín es muy distinta a la respiración del cantante, y sobre todo dando notas altas. de la respiración del cantante. De la plata, Florida, corrientes 9 de julio, ya sabrán quién soy. Al fin, Buenos Aires. Espera, voy a brindarte con mi personalidad un ligero toque, un ligero toque, un ligero toque de calidad. Evita. Rumbo al estreno. Evita. Rumbo al estreno. Es un partido ideal, pues selva en el camino, presidencia, que regrese a calleja. Ella tiene que entender que la cama es tu deber, se le paga por callar, que se acueste y acorda. La evidencia es que la muestra es tu interés, si ella no controla él, pues que tigre el coronel. Hay quien no triste situación, es alguien de baja posición, por si si triste en culgar, hoy se le tiene que aceptar. Es sobre big people con big emociones y important things. Es sobre all the things that everybody loves. Es sobre lust, es sobre greed, es sobre power, es sobre fighting your way to the top. These are all things that everybody loves to, whether they're willing to admit it or not, it's a different conversation, but it's a wonderful piece of theater. It's wonderfully written, the music is spectacular, the dancers are great. I can't wait till we get it all finished and put together. No nada más estamos hablando de una gran mujer, también aparece un hombre excepcional, que es el Che, ¿no? Entonces, creo que la magia de esos dos personajes traspasan esa pared invisible del teatro y damos esa, envolvemos al público con esa magia. Están 20 gente con una vibración muy fuerte que les gusta tocar, una cosa clásica mezclada con rock, porque es una ópera rock, y arriba en el escenario creo que hay enormes cantantes verdaderos cantantes, verdaderos bailarines y verdaderos actores. Entonces, eso es lo que creo que el público se puede llevar, una obra mágica, preciosa. Es un juego difícil para encarar en que lo que preferimos para encarar son grandes actores que también cantan brilliantly rock, y danza también. Así que, en ese aspecto, es difícil, lo que llamamos un triple threat, que no hay talento en tres diferentes áreas, danza, cantante, acto, y acto, lo más importante. Así que, eso es difícil, pero no imposible. Como decía, yo hice en 1981, el Ferro Carriero, y Rocia fue increíble, absolutamente fabuloso, pero creo que es mucho mejor ahora, simplemente porque ha maturado como una persona y la segunda acto es mucho, mucho mejor porque de eso. Con Rocia, yo estaba muy sorprendido. la gente trabajó muy bien. La gente es muy muy emocionada con la mcgalli y muy emocionada con todo esto que se va a pasar. Y porque se ha cantado diferentes tipos de música, la gente que hace la vida solo hace música. Yo he raro con la carriera que se ha tenido. Y he visto la Rancharo con la mariachi band y he 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 la disney cosas que ha hecho. Así que ha hecho tantas diferentes genres de música, que cuando yo me decía que podría hacer algo así, ella me decía que sí, porque ella podría asociarse con otro tipo de música. Ella tenía tantas styles para elegir. No quiero que sea tan técnico, pero hay cosas que cambian con la voz, y la vocal cords actualizan a diferente consistencia cuando eres older. Y eso es un factor y eso fue otro factor que te hagan mucho más más choices y creo que ha sido muy divertido porque ella se puede con la canción y decir, si puedo hacer algo lo que quiero, lo que quiero hacer? A veces fue un poco porque pensamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Como con Rainbow High, oh mi Dios, la canción en inglés es I want to be Rainbow High and in Spanish it's something da da arco irisoy well iri oh that's just not fun to sing on a high I mean to belt and because we were doing it and she was singing in head voice arco ira da and it was very head voicey and I went, well we really want that to be in belt in a chest voice and she was like, really? I went, yeah and we sort of sat there and struggled and thought is there another way to say this? and she was like, no there's only one way to say rainbow I went, okay so we worked and worked on all kinds of different tricks to do that and then one day last week she just we were doing a run and all of a sudden she did it she just did it and I was like, well okay that's great whatever you're thinking just keep that up my oh a through the La imagen mejor, seré repugnante, saldrá el arco y soy. Si quieren meterme, aquí estás. Es bien, toca diez cosas. Compañan, gracias, joya de amantes. Yo a mi terza, mi saludo, espera, no quiero desesperar. Y voy yo por acá, a la aristocracia. Evita, rumbo al estreno. Evita, rumbo al estreno. Que existió y existirá, si no existe un solo amante, ya sea macho o hembra. Que no haya querido sacar buen partido, aprovecharse del socio. Tiene ese negocio, a nadie se culpa, no tiene disculpa, ustedes son igual. Bueno, dentro de la obra, Perón es el gran personaje, el gran presidente, pero viene siendo siempre el esposo de Evita. Evita fue siempre el personaje fuerte, el personaje que movía, todo esto movía a Perón, tiene sus dificultades por ese control de la nación, ese control del pueblo, que está bastante bien dado, bastante bien marcado dentro de la obra original. Yo estaba cantando en un restaurante y fue a comer la secretaria, la esposa del productor y el productor, fueron a comer, estaban ahí comiendo. Y yo estaba cantando y yo trabajaba. Y me escucharon y me dijeron, oye, ¿por qué no vienes? Estamos haciendo audiciones porque vamos a poner Evita. La amante es una niña de 14 años, sus papás se la venden a Perón y Perón la compra y la convierte en su amante. Mi sueño, sueño, sueño son, jamás será verdad, nunca duran mis aventuras de amor. Como siempre pasa, ya esperaba esto, y siempre lo detesto, que es lo peor, que será de mí, que será de mí, otra nueva historia que contar, adónde iré a parar, adónde iré a parar. La compañía, entonces, fue muy buena. Creo que esta compañía también es muy buena. Hay mucho más talento ahora en México que entonces. No teníamos tantas personas a elegir, particularmente la chora. Hay muy, muy buenas personas, pero no tantas personas. Creo que como obra Evita es una historia de la vida real muy bien llevada para que no sea ni escabrosa ni aburrida. Al estar ensayando con la compañía, con los actores, con los bailarines, es repite, repite, acto tras acto, y es mucho, muy tedioso, muy complicado. Nos enseñaron un video de la obra que se presentó en Estados Unidos, y en muchas cosas siento que está mejor la puesta en México porque la gente latina tenemos un sentimiento extra que no da el anglosajón. La compañía no tiene malicia. Es una compañía que está en Evita porque todos desearon en alguna vez de su vida estar en Eva. Entonces ha sido, entregan todo, están aguantando ensayos, aguantando que no se estrena, que se estrena tal fecha, y siguen juntos. No se ha ido una persona. Magaldi es el personaje que la saca a ella de Junín. La saca un poco presionado por la familia, porque como era la menor de edad, y se supone que tienen un aferro. Entonces la mamá y la familia ven que la oportunidad de que salga esta niña de ahí, que tiene 15 años, que salga de Junín, que es un pueblo muy pobre, pues es este artista que anda ahí. El regadero es el de las provincias. Dulce amor, dulce amor, Esta noche verás brillar mil estrellas en su estrendor. ¡Ale ven yo te voy a guiar! ¡Ven conmigo, amor! Evita. Rumbo al estreno. Evita. Rumbo al estreno. Cuando el espectador se sienta y ve una obra como Eva, no se imagina todo lo que te está pasando atrás. Entonces sí es una obra que atrás es todo un show. No hay un minuto en que digas qué flojera, me quiero relajar. No, o sea, atrás estás peor que como si estuvieras adelante del público. Sí es una obra complicada porque son cosas muy específicas de época, no nos podemos salir mucho de los márgenes ya establecidos por las anteriores producciones. Y aparte por los cambios que son muy, muy rápidos, hay a veces cambios en los que tenemos 10 a 15 segundos para cambiarse totalmente de pieza a cabeza. Y hay ropa toqueada especialmente hecha para esta obra. Rocío tiene 14 cambios. Hace tres de ellos en escena, pero es muy, muy rápido. Hay gente ayudándola, pero es de cambiar accesorios, zapato y muchas veces esta peluca hay que cambiar. Y qué olores perder mi tracón, cuando hay duda y silencio al final, nuestra canción se inflamó y se extinguió. Te esperas, te has salido. Qué papel lo que vinimos a hacer, ya nuestra fama murió. El argentino era un pirosexual, alguien con rol es campeón. Tiene unas características muy especiales. Es una obra que al narrar la historia de esta mujer, la forma en que la narra Weber y Rice, la forma en que la narran, es bastante diferente de las obras tradicionales. O sea, las obras aquellas que les llaman old fashion, que tienen un poco más el Bodeville y el muy grandiosa la música. Este lo que busca es el efecto dramático correcto y por eso la saca un poco del teatro musical. Creo que los personajes están muy exactos en lo que se necesita, no solamente físicamente, sino por las necesidades vocales de la obra. Creo que tenemos un magnífico coro, tenemos un magnífico grupo de baile. Es una compañía muy bien conjuntada y con mucha fuerza y con muchas ganas de estrenar. Como todos saben, Evita, la obra musical Evita está prohibida en Argentina. No puede entrar porque deja muy mal parados a varios elementos del poder del gobierno. Y para mí siempre fue un deseo íntimo cuando haré Evita algún día participar de una obra así. Y bueno, me tocó en México, por suerte, y con una gran producción. Hay que cambiar de posición, ser como vi, según la acción. Darles ilusión es parte del arte político. Soy solo una estrella de radio, no hay shows en la calle. Y quiero hablar como alguien que no tenga igual. Argentina es decadencia y no me mata una presencia que a un régimen digno de darle justicia al país. Edita, rumbo al estreno. Edita, rumbo al estreno. ¿Vino sola usted? Sí, claro que sí. Yo también, qué magnífica casualidad. Tal vez esto compensa el esfuerzo a mi labor. Suena loco y es ríe a ver. Hemos tenido la experiencia de poder producir el show de Rocio Van Gaels en lugares padrísimos, como el premier, que ahí es donde se presentan shows espectaculares. Pero la producción de teatro es totalmente diferente, ¿no? La producción de un cantante. No menospreciando al cantante. Es muy difícil también poder producir un buen show, un buen espectáculo. Pero esto, bueno, para empezar tenemos 34 hijos, ¿no? 34 distintos problemas, más 20 músicos con otro tipo de problemas, más trabajar con los americanos, que es muy gratificante. Es una experiencia inolvidable, pero es muy difícil. ¿Dónde están los parodios militares? Julio, ¿estás en cualquier tipo de condición para empezar? Sí, Julio. Julio, ¿sí? ¡Bump! Se han hecho, como en general. En el 22 de 1944, estamos en el Estadio de Lima Parque. Stop, 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 stop. Yeah, once more, ¿por qué? Stop. Stop, 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 stop. Yo creo que parte del éxito de una obra o de un programa o de un disco o de cualquier cosa que estemos, manejas tantos sentimientos, entras tan adentro del público sin pedir permiso, tan en la intimidad de la gente, que es bien importante todo el sentimiento que va a entrar en ese público. You know, and if they don't like it, you know that too. Yo creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Con solo verme a mí sabrán ustedes que jamás podría mentir. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.